qué es una escuela es un espacio donde aprendemos donde nos formamos donde establecemos nuestros conocimientos y qué es la escuela de boxeo es un espacio donde vamos a aprender sobre el boxeo pero aplicado a la vida donde cada cosa que veamos nos permitirá entender por qué el boxeo es una doctrina que va más allá del ring a lo largo de trece asaltos vamos a repasar grandes combates a aprender sobre técnicas tácticas y estrategias a conocer historias de vida a ejercitar herramientas de entrenamiento y lo más importante vamos a profundizar sobre los valores y aprendizajes del boxeo bienvenidos al ring de la vida bienvenidos a escuela de boxeo para todos los que no confiaban demostré que sé boxear, sé pelear voy a dejar la vida entera así como suena la vida literalmente entera las invasiones inglesas digamos forman parte de un relato que existe en el marco de inglaterra buscando nuevos mercados en el mundo porque bueno estaba sufriendo un bloqueo en europa el bloqueo continental que le había impuesto napoleón la clase política del momento es decir el virrey y los funcionarios huyen de la ciudad y la población comienza de alguna manera a autogestionar esta defensa los vecinos necesitan armarse y formar sus propias milicias para defenderse de extranjero la defensa es la acción y el efecto de proteger defensa viene del latín y se compone por el prefijo de de separación privación o alejamiento y fensos que significa golpeado o agredido en otras palabras la defensa es evitar que te golpé sin embargo en el boxeo mucho más que eso la defensa es necesaria para preservar nuestra integridad tanto física como mental durante nuestra carrera durante un combate y lo que nos toca después en el día a día de nuestra vida a lo largo de mi carrera trabajé mucho la defensa sin lugar a dudas fue lo que más me ayudó en los momentos críticos de la gran definición en el boxeo hay dos clases de defensa defensa pasiva y defensa activa vamos a explicar defensa pasiva el boxeador viene si tirándome golpes son una defensa pasiva porque lo que yo hago es no tirar golpe esperando la ocasión oportuna o sea en un caso así él me vuelve a tirar la izquierda y trabaja si trato de esquivar el golpe fuerte para el costado y conectar por afuera el golpe la pelea entre omar narváez y nonito doner también ayuda a ilustrar la defensa pasiva podemos ver lo hermética y efectiva que es la defensa de omar narváez efectiva pero pasiva lo cual va a impedir que pueda contra golpear va a impedir que pueda trabajar en avance o en ataque o por lo menos le va a costar muchísimo más y de hecho así fue todo el combate hubo gran parte de la pelea donde narváez dominó con su defensa pasiva y pudo quitarle los golpes y la distancia a nonito doner pero en el momento de trabajar de manera activa narváez no cambió siguió trabajando con defensa pasiva lo cual no dejó de perjudicarlo porque no pudo sumar puntos a su favor nosotros pensamos por ejemplo la vuelta obligado que es una batalla que tiene lugar el 20 de noviembre de 1845 buques anglo-franceses intentan navegar el río paraná y pasando digamos por encima de buenos aires en ese momento gobernaba la provincia de buenos aires juan manuel de rosas y que hacer rosas instruye al general lucio mancilla para que organice la defensa que hace mancilla pone dentro del río tres cadenas para impedir el avance de los buques pensemos que en ese momento no hay ejército nacional en ese momento tenemos un cuerpo de infantería pero lo importante es la participación popular porque porque el ejército que tenemos enfrente digamos el ejército anglo francés es muy grande es muy digamos superior en términos de armamentos y en términos de formación y entonces a la vuelta obligados es importante la participación popular gauchos indios mulatos que participan activamente de esta defensa en mi estilo a mí la defensa lo es todo porque yo busco atacar defendiendo yo trato de demostrarle al rival como que voy a atacar y espero su movimiento para contragolpear lo trato de jugar mucho con el amague con él con el boy y no voy y bueno y cuando ellos toman la iniciativa trabajo sobre sus golpes cuando yo arranqué en la selección entré con 18 años en el cenar o te haces o te haces no teníamos varios boxeadores de pesos grandes donde donde me superaban porque ya venían de varios países ya venían de de hacer varias varias competencias entonces yo lo llamo más supervivencia aprendí más a sobrevivir para que no me no me peguen esos gigantes y encima me tocó pelear con monstruos y la verdad que eso hizo que perfeccione más mi defensa que me ataque y por ahí eso más lo que yo veía que tenía lo convertí en una virtud y yo siempre trato de usar la defensa porque trato de manejar la distancia más que la defensa me sale muy bien me sale natural yo subo arriba del rin y yamil peralta es muy muy escurridizo sabe usar la soga sabe moverse sabe sabe ver el defecto del rival y su virtud también y trabajar sobre esas cosas y con balmaceda fue eso sólo amagaba de lo hacía que hacía que atacaba me tiraba una mano o dos manos él venía yo esquivaba para los costados lo giraba lo hice cansar más que nada él vino a él vino a querer golpear y yo creo que el paso para atrás tirando con cross fue lo que lo volvió loco porque cuando venía a atacar yo tiraba tiraba para atrás y lo hacía pasar de largo como si fuera un torero con un con un toro en alta con izquierda peralta con derecha otro su caso otra derecha un concierto de golpes y se terminó representar en la a la argentina en el mundo para mí es no sé cómo decirte lo lo mejor que me pasó en mi vida lo más piola lo lo representar a un montón de gente poner no te representa vos solo representas a un montón de gente que cuando se ve va a mí me pasa el otro día está viendo mundial de los pumas y te agarra una piel de gallina viendo otro que que la está luchando que sabe de dónde venimos que que el argentino es todo más difícil saber todo eso viste te pone una adrenalina extra ahí y yo pienso que con el boceo tiene también es algo aparte es algo especial es más difícil el boceo en argentina es más complicado el que llega tiene que ser por por mérito propio por por gana por esfuerzo por por todo junto y más que nada por la gana de llegar para mí el boxeo olímpico pero la verdad que no lo conocía siempre quise ser campeón del mundo desde chico que miraba la tele y le decía a mi mamá que yo quería un cinturón de eso y la verdad que yo me enamoré con todo lo que es la selección para mí es un placer de representar a mi país y ojalá en este tokio 2021 pueda pueda traer una medalla para argentina para mi barrio para mí para mi familia defensa activa es cuando ataca al rival sin tirar golpes pero busco el momento oportuno para desarrollar la jugada sí entonces en este caso yo busco a mi rival sin tirar golpes achico la distancia si vamos de vuelta ahí puede ser que también entre desde afuera o esquive y entre desde abajo las piernas de pop la pelea en la defensa activa lo que más se trabaja son las piernas si el 80 por ciento son piernas todo el peso del cuerpo va trasladado en las piernas para buscar la distancia para que el rival no se acerquen una de las mejores peleas de boxeo femenino donde se aplicó la defensa activa gracias a un buen trabajo de desplazamientos y de movimientos de piernas fue la de jorgelina guanini y débora dionisio aquí podemos ver como jorgelina guanini presiona y obliga a trabajar a débora dionisio guanini está en defensa activa presionando y tratando de contragolpear y por su parte con la defensa trabajada con el tren medio uno puede hacer cintura en una acción pasiva parándose delante de la rival haciendo que con la distancia la rival tiene golpes y que una pueda defenderse y contragolpear a distancia media o a distancia chica uno de los mejores combates de la historia para graficar la defensa del tren medio es el combate entre mike tyson y trevor berwick el 22 de noviembre de 1986 berwick le arrojó 16 golpes a tyson uno tras otros mientras que tyson avanzaba haciendo movimientos de cintura avance cintura avance cintura 16 golpes de berwick pero bastó una sola izquierda de mike tyson eso se llama defensa activa y predisposición al contragolpeo y un de los mejores campeonatos de todos los tiempos de cintura y y y y y y y por último tenemos la defensa del bloque superior donde aplicamos los bloqueos o desvíos se trata de defenderlos con los brazos cuando el otro nos tira el golpe uno de los elementos importantísimo y que a mí me encanta es el bloqueo es algo que sufrí mucho para hacer el paso de amateur al profesionalismo porque justamente me tenía que quedar bien bloqueada para que no me entren los golpes y yo lo que quería es que no me peguen en la cara así que te aconsejo el mejor bloqueo es ahí todos estos brazos surgen como barrera si si vos no querés que te toquen la cara lo primero que tenés que hacer es ahí como veo por el medio meto la panza para adentro la trago o sea que el boxeo es muy completo porque tengo piernas tengo abdomen trabado por si llega un golpe yo no puedo dejarlo flojo porque si pasa las barreras me va a doler el golpe entonces me bloqueo y trago el abdomen y si veo que viene el golpe lo bajo me cubre todo si tanto lo que es cabeza abdomen y gancho alguien que sabe defenderse bien en cada pelea es sin dudas erika farías mi estilo de boxeo es ser una boxeadora que trabaja mucho la defensa en el tratado de las piernas quizás no soy una boxeadora que está permanentemente con la guardia arriba protegiéndome pero para eso obviamente tengo que tener una amplia distancia no de mi rival no no es fácil trabajar la defensa con las piernas yo me siento cómoda antes por ahí era una boxeadora más de ataque pero es como que con el tiempo uno con la experiencia va adquiriendo cosas que después te van dando resultados la defensa en el boxeo es todo porque si vos vas a atacar y no sos consciente de estar activo en la defensa o podés defenderte hay varias formas de defenderse que te podés bloquear cerrándote con las manos arriba que es la guardia después podés tener la defensa activa de recibir un golpe y contragolpear después tenés la defensa con respuesta que podés recibir un golpe y contragolpear también hay variedad de defensas sí pero es sumamente importante en el boxeador imagínate un boxeador que no tiene defensa lo único que haría es recibir golpes durante toda la pelea creo que la defensa es algo para tener en cuenta siempre en el boxeo a mí el boxeo me dio una sensación tan linda de amor propio hacia mi persona y creo que todos las personas que sienten esa pasión por poder ponerse unos guantes y pegarla a la bolsa deberían darse esa oportunidad a decir bueno a ver quiero ser campeón del mundo voy por mis sueños voy por mis objetivos ante todo tener una meta ante todo tener un objetivo y ir por ese objetivo nadie te puede robar el sueño de querer ser campeón del mundo una pelea pibe por qué no intentas en el campo profesional por ahora mi meta es el título mundial amateur después vemos claro es una visión linda lírica si lo manda a australia seguro que nos trae el título póngale la firma no digo que no condiciones tenés pero el profesionalismo da más satisfacciones y dinero más adelante a lo mejor pienso en eso si cambiás de idea me llamás suerte muchacho no vieron a susana en el rinsay no seguramente no vino pero se acordaron de dejarle las entradas pero sí hombre no sé por qué preguntas y ya hace tiempo que no vienen tus peleas esa chica cambió mucho Horacio estamos en el café hola creí que no ibas a venir ganaste la pelea sí pero te estoy perdiendo a vos hay muchos boxeadores que primero atacan y después se defienden o se olvidan directamente de defender otro que se la pasan defendiendo y esperan el momento exacto para lanzar un único golpe certero uno de esos boxeadores es Kelly Pavley uno de los retadores más difíciles que enfrenté lo mejor que tenía Kelly Pavley era la derecha larga recta dura potente y sorpresiva tiraba muy pocas derechas pero cuando lo hacía entraban y eran duras durísimas Pavley lograba noquearte sobre todo porque no sabías cuándo venía a la derecha durante toda la pelea busqué mi posición para ganar espacio le puse lo más cerca posible de su mano izquierda para que quede anulada y si quería sacar un golpe sólo podía utilizar su derecha con esa defensa lo obligué a sacar una y otra vez la derecha pero no cuando él quería sino cuando yo lo dejaba esa es otra forma de defensa y nuevo campeón del mundo de los pesos medianos Sergio Martínez la derecha existe dentro del deporte una especie de folclore un clásico, un enfrentamiento que de alguna forma representa de manera simbólica esta disputa que hay con Inglaterra en el deporte lo encontramos entre el gol de Maradona estuvieron una con los ingleses en 1866 ¡Gracias! 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 Encontramos, por ejemplo, a Maravilla Martínez con Murray. Y ahora lo hace con izquierda Martín Murray. Le dice que vaya con todo. Lanza derecha, se esconde Martínez. Últimos segundos de este duelo. Martínez contra Murray. También podemos mencionar la pelea del Chino Maidana con Amir Khan. Cuando el Chino Maidana queda tirado en el piso. Y de pronto se levanta con una defensa activa. Y sigue peleando, continúa peleando. Y también es un emblema simbólico de este enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra. En ciertas circunstancias, no hay mejor ataque que una buena defensa. Si aprendemos a defendernos con estos tres conceptos, superior, medio e inferior, podemos desarrollar múltiples acciones que nos van a permitir contragolpear al rival. La única manera de mejorar es estudiando y poniéndolo en práctica. Por eso, un gran ejercicio para incorporar conocimientos de defensa es mirar peleas y analizarlas solamente desde lo defensivo. Busca una pelea que te guste mucho y analiza cada movimiento de defensa. Es otra forma de aprender y, por supuesto, de mejorar. Todo lo que aprendimos hoy, también podemos llevarlo a la vida. Si uno no se prepara, no podrá pisar firme. Y cualquier golpe nos puede tirar. En cambio, si estamos bien preparados, bien parados, bien predispuestos, vamos a saber defendernos de cualquier situación que venga de afuera. Estudiar, aprender y practicar son las mejores herramientas de la defensa. Tanto en el ring, como en la vida. Para todo lo que no confiaba. Demostré que sé boxear, sé pelear. Y ya no puedo dejar la vida entera. Para todo lo que no confiaba. 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 ¡Gracias!